El Espíritu Santo 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 RING NAS PAD NAMBA BITIG YO WALK MUNITASO YUNG WALK TAPAD BITIG YO WALK MUNITASO YUNG WALK PIA RING NAS PAD TAPAT BIGH bijvoorbeeld LIFE Dreen las patnambas Bete yuok monitaso Yuok taba Bete yuok monitaso Yuok kia Bukman yus a tingi Matpupilong Doro muy monilong Dreen las patnambas Bete yuok monitaso Yuok taba Bete yuok monitaso Yuok pia Bete yuok monitaso Yuok taba Bete yuok monitaso Yuok pia Yuok pia Yuok Yuok iuok Yuok Din Yuuuok